Música Aquí sin más ficha en el coraje y la maldad Desdicha de quienes cuando me escuchan piensan Y dicen sa, conciencia, pa' que no Más que nos acompaña toda Todas fluidas que tengo yo no las tendrás Ni en tu más largas charlas con you Más plasmo las sin respirar Y el asma te llega por facts Por falta de dos de las que más te jode Cago sus ideas si desean Verme demorar, tengo tantísimas Rimas que te agotan, pa' que más Gema, estoy todas Suenan tus fans, medios en el depart Ni tu fan, tu fan, tu furio Contra mi afán, yo voy por la galla Gobernar el oxígeno, simple No simple, sin finge, di que no Como no con fat cat hasta debilitar tus telos De los muertos de sed, los muertos de sed ¿Por qué los que no se esfuerzan? Caen Los que te trae mierda, nada más que papaya Suplebas y hablan, me embastiquemos Si la silla me va y bla, bla Tengo en el pau letras que auxiliar ¿A dónde van? Sapa y a la láctima ya dan Ojalá la hallaran y llorarán Sin más ninfas, ni familia Que te apoyen Óyete luego, pete, love letters Oh yes Fare wey, está la clave La jerga verbal Al noroeste de África En tu clica, caca, caca Me explica este trick Yedima y por biga Que aquí en el serensis, no flipaos Si se les cae el biga, plica Por si no ca Ve mi música en tu flow de ño ño Que hasta eso les queda grande la boca Oh, dale, eh Son catástrofes, estrofas En rock de shows Tumbado en sofas Uh, uh Tumbado en sofas Pasó las horas, voce Te ando Tumbado en sofas Estrofas, tronando Toa destroza Uh, utores drama Más, K, I, R A la M, U, A Bajo la grave de fa La clave por O, Do, Re, Mi, Fa So Autores de los ritmos adquiridos por la inspiración que saturó mi forma de vivir el hip hop Las noches son amigas Mamadía es mi amiga Me habla por el altavoz Provoca al vecino fatiga Música a las 24 Tropicales brindan en el hand This is hardcore Amo el jazz como el más seductor de la sensibilidad más aguda Me gusta la textura elástica Flexible, sensible, increíble Del dar y poner Obtener al ofrecer Johnny pone en presencia un sonido simple convirtiéndolo en un boceto gruelo Las tardes, los esclavos Las playas, las excusas, escapadas, conciertos, letras simples, directos Es la sección de los intros contra interludios muertos El puerto, las canchas, la isleta, las palmas de la gran can Desde el transporte escolar hasta el metro escuchando mil marguetas Enciéndete el peta, en peta los oídos de tu parienta De la buena mierda Fiesta privada en el salón Tú eres la sala VIP Tentadora de mi inspiración Papi Aquí y ahora mis queridas cintas de caseda Un conservo en ellas el placer de entenderla The mixed days Con a woman MCs I only I feel Quería decidir por mí Agredir al escribir Ser algo fuera de lo común que vi Dicen de mi país que el rap en español no vale Yo te culpo a ti, tu culpa es mis auriculares Nunca sabrás lo que es decir Algo así como Charles Stance sale Fiel sobre la piel El soja más estuvo de mi parte en esta industria infiel Odias amanecer Puedes decir a todos que le den Saber que el saber no es el conocimiento que se adquiere Bajé a la planta del estrés Supe que los problemas no tenían pinta de ser breves Y me marché porque soy una mujer libre No me permito escribir cualquier cosa El exhibir no es el motivo de mi prosa Fluí como aleteos de mariposa Con motivos que se posan en rosales Y empiezo a prescindir de sus espinas Tu opinión sin sobrevivir sin gozar Intuí el final de esta fosa Sustituí al mártir latir de tu musa La mía es hermosa Sentimientos que rebosan Pensamientos que gozan De una creatividad asombrosa Vivir sin excusa Quitarte la blusa Y hacerte gozar acariciando tu deseo Coqueteando como Orfeo Rosal Tu monte de Venus coma no te moza Destroza tu estabilidad Y hacerte llegar el contoneo de una voz No va trovador tu forma es asquerosa Pon más pruebas Tu pala son de fogueo Mis nubes de humo son nebulosa Salen de mi mismo cosa Con química nitrosa Que impulsa de asojar tu blog vacío Impío por una mentalidad de crío mugrosa Tengo una facilidad pasmosa De dejarte la intemperie Y agua a la paz descansa Estaría orgullosa Por estas estructuras duras como rogas Pero celosa al ver Que Dios se le fue de su vera Para vivir en mi interior Y salir por mi boca Frases son diosas Melosas Coagulan cada esquina en mi libreta Y apretan sacando así una sustancia leyosa Cada recuadro una baldosa Tu papel de arroz me dio tu final atroz cabrón Diamantelo tus chiquillas hadan Esta técnica ingeniosa Sin pajada, sin bajada En esta cuesta pronunciada y tediosa Tu pretensión vomito es odiosa Vomito en tu vida color rosa Salgo a caminar por la cintura cósmica del sol Escuchándome a Mercedes Sosa Novia son esposas Crietes que repelen el libro albedrío De una aspiración frondosa Entre árboles y matas que Esconden un bello tesoro La envidia es contagiosa La ignorancia es peligrosa El alma no se puede limitar Al mí al menos no cabe nunca postrar Retraso mental mejor reposa Admito que tu visión es ventajosa Porque buscas tener la razón Yo quiero la verdad en esta vida pedregosa Por eso presumo de una puta forma de actuar dudosa Detrás del espejo Veo mi reflejo y siento los complejos de Benjamin Button Cuanto más conozco más ignoro lo que son las cosas Debe que mi heroero era Oliver Atom Hoy por hoy lo es mi viejo Por luchar por una cuantía roñosa Tocarme es más fácil que llegar a mí No me clasifico como en sí Calificarme, describirme Yo sé destinar mis lágrimas entre gotas de agua En tardes lluvios Son, son Tardes lluvios Lluvios Son, son Tardes lluvios Lluvios, yo Autores de Quiero Tardes lluvios Lluvios Vox Tariz En Son, son Lluvios Me Y Pon Gracias por ver el video.